Juan Diego, ponete esta chupa La mamá ha agarrado Pues bueno, ya damas y caballeros, ya encontraron a esta familia por donde cruzar y se van a arriesgar con los niños y la verdad es que es un poco peligroso Tengan mucho cuidado Pues bueno, damas y caballeros, aquí va esta familia con la bendición de Dios Están cruzando el río Bravo Amigos, todos son de Honduras, ¿verdad? ¿De dónde son? Ahí están Ya se fue una chancla por ahí Estamos en vivo y en directo transmitiendo a través de Impacto Visión Noticias Este grupo de hondureños se arriesga a cruzar a través del río Bravo Verdaderamente está muy peligroso la corriente ahorita Y miren Y miren Se fue la chancla ya se fue Ah, se va a quitar la chancla No se arriesguen, si no pueden, no se arriesguen No te preocupes por grabar, hombre, porque lo estoy grabando, hombre, no te preocupes por eso Mejor vente para acá, salte Si no puedes contra la corriente, no se arriesguen No, la corriente también es fuerte Es lo que yo les digo, está muy fuerte, está muy peligroso Parece que ya la abrieron ¿Eh? Está muy fuerte ¿Verdad que sí, señora? Sí Lleva mucha fuerza Sí, jaloneja Pero qué terquedad este hombre No, vente, Ilse, no, no, te arriesgues Exactamente ¿Cómo está, pastor? Posando a ver, se me ha decidido irme Ay, sí, cómo no Aquí estamos con nuestro buen amigo, el pastor Vamos a ver allá ¿Cómo ve? Porque no, ya, ya se lograron regresar, miren No, y luego hay una cosa, como que lleva más de ahora Porque cuando siempre lleva así, es cosa, porque se levantó más del nivel De lo que siempre enseñamos Ya vieron que sí está bien fuerte, ¿verdad? No se arriesguen, amigo No arriesgues la vida de los niños Señora, ¿se asustó? No ¿No se asustó? Yo me siento bien pesada ¿Eh? A ver, amigo, ¿qué sentiste? Yo no ¿Eh? Yo no ¿Tú no sentiste nada, mijo? Amiga, muy fuerte la corriente Sí ¿La niña la llevabas en dónde? Ah, sí, en el cargado En el brazo Sentías que te llevaba la corriente Sí ¿Qué le dirías a las personas que se tratan de cruzar el río? Ahorita que tú lo experimentas en carne propia No, que no se arriesgue, más por los niños ¿Verdad que sí? Sí, sería muy difícil perderlo Todos venían agarrados de las manos, ¿verdad? Sí Y aún así no lo lograban Bueno, pues ya lo vio usted, gracias a Dios las personas se encuentran bien Ahorita está muy peligrosa el agua Ustedes lo vieron Ustedes se percataron Que las aguas del río Bravo Las corrientes son peligrosas Y si usted Arriesga a sus hijos de esta manera Es muy probable Que todo termine en una tragedia Haga conciencia, por favor Mire, gracias a Dios Estas personas se regresaron En este momento Agradezco mucho el favor de su atención Que pase usted muy buenas tardes Gracias, gracias a Dios Gracias, gracias a Dios Gracias, gracias a Dios